...hablar sobre esos temas, doctor Carrillo, entonces pues extendieron también mi saludo y el saludo también a todos los televidentes. Queremos preguntarle precisamente sobre lo que está hablando mi compañero Alamprea. ¿Cómo va ese espectáculo de alguna u otra forma mediático con el tema de Olmedo López y Schneider Pinilla? Bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que debemos decir. La primera es que nunca, por lo menos que yo recuerde, nunca en la historia de Colombia había habido semejante despliegue mediático alrededor de un hecho de corrupción. Que ha habido muchísimos, que ha habido muchísimos. O sea, ni más faltaba, yo creo que el papel que jugaron los medios aquí fue muy importante. La unidad investigativa del tiempo, la periodista Paula Bolívar de Sigue la W, fueron las dos primeras periodistas en hablar de eso, en mostrar pruebas, en documentar. Y eso, pues creo que ha sido de mucho provecho para el país. Sin el trabajo de ellas dos, no se habría podido hacer pública la verdad de lo que sucedió. O al menos ese primer conato de verdad que hasta ahora conocemos. Porque aquí falta mucho por saber. Pero luego empezó, digamos que una estrategia mediática de unos sectores para tratar de confinar, yo no sé, a mí siempre me ha gustado, Julián, explicar las cosas con ejemplos de la cultura popular. Hay una serie de HBO muy buena que se llama Chernobyl, ¿no? Y lo que hicieron en Chernobyl es ponerle un sarcófago encima de esa radiación, ¿cierto? Cogieron el reactor y le fundieron un sarcófago de concreto. Y un poco hay unos sectores de la prensa que quieren hacer eso mismo. Poner un sarcófago sobre Olmedo y Schneider y dejarlo ahí, para siempre, para toda la eternidad. Y resulta que esa radiación corrupta se extendió, sin duda alguna, a gobiernos anteriores. Los problemas de corrupción en la entidad no comenzaron con Olmedo López. Venían de atrás. El presidente, el día que me posesionó, habló de un cartel, de un presunto cartel dentro de la entidad. Y a mí no me cabe duda de que ese cartel existe. Entonces, yo sí siento que, más allá del noble trabajo de muchos periodistas por dilucidar la verdad, aquí también hay una estrategia de unos enemigos del gobierno para utilizar esto con un fin clarísimo. Vea, esto es un gobierno de cambio. Este es un gobierno de ruptura. Este es un gobierno que, pues, para algunos puede que no sea suficientemente radical. Para otros es demasiado radical, pero es un gobierno que es distinto. Y lo que quieren las derechas en Colombia es decir, ustedes no son distintos. Ustedes son lo mismo. Y yo creo que seamos mejores o peores, está claro que no somos lo mismo. Y si fuéramos lo mismo, pues, no estaría yo sentado en esta silla hoy tratando de esclarecer lo que pasó y abriéndole las puertas a los entes de control, pues, a la fiscalía, a los medios de comunicación y a todo el mundo. En este momento le pedimos a la audiencia que, por favor, comparta esta transmisión, que le dé like y que, por supuesto, estén muy activos a través del chat de YouTube y de Facebook para que, pues, nos den sus dudas sobre todo lo que está sucediendo y, por supuesto, al señor Carlos Carrillo. Yo quisiera preguntarle por lo más reciente, y es su declaración ante la Corte Suprema, porque también vimos un show donde Olmedo López dijo que no fue citado, al final tuvo que ir. El Níder Pinilla también fue casi que obligado. Pero queremos saber usted exactamente qué le dijo a la Corte Suprema y, pues, por qué le preguntaron allá. Esa diligencia tiene carácter reservado, así que, pues, yo no me puedo referir a lo que se habló en esa diligencia. Yo fui citado en calidad de testigo y el magistrado fue bastante claro al decirme que el contenido de esa audiencia debería mantenerse en reserva. Y, bueno, también acá con el tema del show mediático que estábamos hablando, yo quisiera preguntarle a Julián Martínez el aspecto de dónde se encontraba Olmedo López cuando empezó a recibir a cada uno de estos medios, porque es importantísimo saber ese dato y, además, quiénes eran esos personajes y qué personajes, pues, estaban defendiendo también al caballero Níder Pinilla y a Olmedo López. Pues, lo que nosotros hemos venido publicando en el tercer canal es que los delincuentes Olmedo López y Snyder Pinilla se han venido asesorando por personas, digamos, muy calificadas en asuntos de corrupción, como el abogado Luis Gustavo Moreno, que fue condenado por el cartel de la toga. Cuando estaba en operación el cartel de la toga, los miembros que participaron en este escándalo de corrupción utilizaban una empresa que se llama UID. Es una empresa que asesora en criminalística a personas que tienen problemas con la justicia. Esta empresa tiene un cuestionamiento por falsificar cartas para enlodar el nombre de Iván Cepeda en un proceso que la Corte Suprema de Justicia llevaba contra el delincuente narcoparamilitar Luis Alfredo Ramos Botero, exgobernador de Antioquia, ya condenado por la justicia. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que Olmedo y Snyder están trazando una estrategia mediática y jurídica bajo el mismo esquema de los juzgados por el cartel de la toga. De manera que esta gente, que tiene contratos con Ecopetrol, con la misma fiscalía, con la fiscalía, según consta en la investigación que hicimos, ellos cobran entre 900 y 1.500 millones de pesos por este tipo de asesorías. Mi pregunta siempre ha sido es, ¿de dónde esta gente va a sacar 900, 1.500 millones de pesos para trazar esta estrategia que va conectada a la mano con medios tradicionales? Con medios tradicionales que, digamos que, yo sí creo que hay un valor periodístico en entrevistar a Olmedo López. Nosotros quisiéramos entrevistarlo, pero aquí lo que descubrimos, de acuerdo a lo que denunció Julio Sánchez Cristo, es que Luis Gustavo Moreno hizo una ronda de medios como ofreciendo un producto para meterle más candela al fuego. Con lo cual, digamos, yo creo que sin desconocer este escándalo de corrupción y la gravedad de lo que ocurrió en este gobierno, de todas maneras sí se está trazando una estrategia para hacerle ver al país que la izquierda utiliza el mismo mecanismo que la vieja política tradicional vinculada a Juan Manuel Santos, Iván Duque, Álvaro Uribe, Pastrana, etcétera, etcétera, porque también hicimos un programa explicando que, lamentablemente, estos asuntos de riesgo, dada la inmediatez que se necesita para atender estas emergencias, se utilizan estos recursos definitivamente para hacer estos desfalcos. Entonces, fundamentalmente esa es como la estrategia que nosotros hemos descubierto y estos señores que están viendo usted en pantalla, pues ellos hacen un trabajo que no es que sea ilegal, pero tiene el cuestionamiento de tener una cantidad de intereses más allá de la verdad judicial que necesita el país en torno a todos estos robos. Señor Carrillo, yo quisiera preguntarle, frente a esta defensa, cómo ve que Gustavo Moreno, el exar anticorrupción, condenado por corrupción, sea el defensor de Olmedo López y, por supuesto, las diferentes declaraciones que dio en esa rueda de medios que llamamos nosotros, en Semana, en RCN, en Blu Radio, donde se hacen directamente en las instalaciones de la UID. Sí, medios que además tienen una clara línea editorial en contra del gobierno. Pues, a ver, la señora Vicky Dávila va a ser candidata presidencial. Es ya difícil saber cómo decirle, si periodista, candidata, política, en fin. Pero yo creo que además tuvieron mucha suerte estos dos bandidos en poder encontrar un abogado. Imagínense ustedes, yo creo que una persona que está en medio de un escándalo como estos, pues casi que necesita un confesor, ¿no? Un psicoanalista. Es como cuando busca un abogado, una persona que está en un problema, como en el que está Olmedo y Schneider, que es un problema real. Y además, yo aquí quiero decir otra cosa. A mí sí me preocupa la seguridad de esos dos bandidos. Porque el hecho de que sean bandidos no implica que no debamos preocuparnos por su seguridad y proteger su vida, porque es en cabeza de ellos que estaría la posibilidad de efectivamente encontrar la verdad y quiénes fueron los que hicieron parte de eso. Yo insisto en mi teoría del sarcófago. Y creo que ellos se están sumando a ese propósito. Ellos se están sumando al propósito de mantener eso confinado en ellos dos. En quizás negociar para conseguir una pena privativa de la libertad, pues muy seguramente van a terminar presos. Pero pues no es lo mismo irse preso 25 años que irse 5. Y no es lo mismo irse preso 25 años sin un centavo que irse preso 5 años con miles de millones debajo del colchón. Entonces, aquí lo primero que deberían hacer estos dos señores, si quisieran tener un compromiso con la verdad, es devolver la plata. O sea, Olmedo en lugar de salir allá no tenía ese dato, Julián, de que hubiera sido en las instalaciones de la UID. Eso no lo sabía. Me parece que es un dato importante. Pero ahí debió haber llegado Olmedo con el costal lleno de plata. Y nos debió haber dicho quién fue el contratista que se lo entregó. Porque es que aquí los tiempos no cuadran. Fíjese usted que en esa ronda de medios que ellos han dicho, que yo creo que hace efectivamente parte de esa estrategia que su psicoanalista abogado moreno les ha dado, que además son los dos hermanos, ¿no? Sí. Pero ellos a veces aparentan estar peleados cuando comparten abogado. Es que es muy evidente. Todo es una puesta en escena y ha sido demasiado evidente. Entonces, pues bueno, seguramente tienen el soporte de alguien que ya fue condenado por corrupción, que sabe lo que está hablando. Pocos abogados pueden ofrecer eso. Imagínense ustedes, decirle a un bandido, yo lo voy a defender porque yo ya he estado en sus zapatos. Pues eso es algo bastante atípico. Ellos hacen esa gira de medios con una clara estrategia para atacar al gobierno, primero que todo. Y presionar a la justicia. Exacto. Para presionar a la justicia, que yo no creo que la fiscalía se deje presionar realmente. No lo creo. Porque ellos hasta ahora en lo que han dicho públicamente no han entregado nada. No han entregado un centavo, pero tampoco han entregado a un solo contratista. Fíjense una cosa. Snyder habla de haberle entregado unos sobornos en efectivo a los presidentes de la Cámara y del Senado. Listo. Esa es la versión de él. Pero los carrotanques, que son hasta ahora el caso de corrupción alrededor del cual giran estas investigaciones judiciales, los carrotanques se pagaron el 21 de diciembre. El desembolso de la fiduciaria de la previsora. De 2023. Ok. Perdón, de 2023. El desembolso de la fiduciaria de la previsora se da por 46 mil 800 millones de pesos, lo cual es una locura. O sea, se los pagan todos así, de una. El 21 de diciembre del 2023. Pero Snyder afirma haberle entregado la plata a estas personas antes para hacerlo coincidir con las fechas de trámite de unas reformas en el legislativo. Entonces, si no habían pagado, si el dinero de los carrotanques no había salido, entonces ¿de dónde salió esa plata? Y yo sí creo, y pues esto ya es mi opinión que no compromete a la entidad, yo creo que ellos están protegiendo gente realmente muy, pero muy poderosa que está detrás de ellos. Digamos, podríamos decir de casualidad. De acuerdo, Carlos. Yo quisiera decir algo y es que esto también tiene que ver con opiniones, pero es como explicando un poco el mecanismo de corrupción que funciona en Colombia con la contratación. Y es que cuando, de acuerdo a lo que yo he sabido como periodista, es que cuando un corrupto va a cobrar una coima de un contrato, hay un mecanismo que es extremadamente perverso. Y es que si bien el contrato lo van a firmar, digamos, en diciembre de 2023, pagan el seborno en septiembre u octubre, porque una vez tengan el visto bueno, el contratista ya desembolsa la comisión porque el congresista o quien hizo el puente para obtener la comisión de esos contratos ya tiene que tener esa garantía de los negocios. Es por eso que yo creo que Carlos está explicando la incoherencia con esas fechas. Es que aquí hay un tema muy importante y es el foco sobre los contratistas porque cuando se les otorga el contrato, ellos tienen el poder de ir a los bancos y sacar toda esa plata en efectivo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki Davi Plata 310-779-3518. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.